¡Hola! Somos Jaycee Twin, One For You Esta vez venimos con un video de redacción dedicado a Seventeen ¡Vamos a los mamas! ¡Vamos a ver qué tal! Y ganaron el segundo año consecutivo Ah, no, la presentación Vamos a ver qué tal ¿Cómo que vamos a ver qué tal? Si ya sabéis que va a estar bueno Es que yo quiero saber, te quiero ver, yo no he visto nada Esto salió ayer ¡Ay Dios mío Jung! ¡Ay Dios mío Yosho! ¡Ay Dios mío Yosho! ¡Ay Dios mío Buzzi! ¡Ay Dios mío D.I.K.A! Ah, Iberno, Iberno, papá no Y mi novio Iberno ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Estoy lista! Estoy buscando a Buzzi No lo veo, y él me llegó Pero de Japón, déjame verlo Bien Eso es una intro ¿Cómo sabéis que van a la intro? Porque yo leí intro y más que incluso Me gustaron los traños, tampoco Me recuerda de esto Me lo recuerdo de esto Me lo recuerdo de esto ¿Qué pasó? ¡Chompe, chompe, chompe! ¡Chompe, chompe! ¡Chompe, chompe! ¡Chompe, chompe! ¡Moye, jacoyazo! ¡Ah, caray! ¡Qué hablar! ¡Aaah! ¡Mira lo que burda es! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Aaah! 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 ¡Estoy en modo que aún! ¡Mira lo que burda es eso! ¡Aaah! ¡Shhh! ¡Tanque, chuchy! Es que chuchy trata de ser rudo y no puedo Yo lo veo siempre chuchy ¿Verdad que sí? Sí ¿Cómo lo escuchaste así? ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡A Melani también! ¡No, no, no! ¡Mira su cara! ¡Se pita el pelo! No, yo me tengo que perder eso ahorita ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Cuándo fue su más culmida la luz! ¡Oye, pero! ¡Jung! ¡Amor! ¡Precioso! ¡Arte! ¡Aaah! ¡Estoy muy amable! Yo sé que yo solamente estoy viendo cuadros y no me lo veo ¡Ahí te veo! ¡Ah, no! ¡Ese es yo! Yo pensé que estaba un poco Que tú me vio la 10 de que te lo vio el 10 Sí, 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 ya ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Pues me vio la 10! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Ahí está tu novio! ¡Daxio, no le puedes! ¡Cuidado que lo debo con todo una muchacha! ¡Mira, chuchy! ¡Mira, chuchy! ¡Estoy muy cachito! ¡Mira, chuchy! ¡No! ¡Yo estoy aquí con un hype! ¡Porque me estoy muriendo! ¡No, no, no! ¡Eres pila de la presentación! ¿Por algo ganar? ¡Mira, chuchy! ¡Eso es el grupo! ¡La vien también, mira! ¡La vien también! ¡Volvió su pero como era...! ¿ Shopping? Es sufo y no fuera No vereddar Elro ARDEN ¡Ay, qué unión ni weniger Jetzt! ¡Y así lo están ¡Ey! Donde comprarían el형a de sus guiro ¡N! se la quitaron a los de monte y que apretamelo ahorita te la devuelvo si ese yo solo veo pixeles no me amas me yu por favor lléveme para tu casa no lo odio ahorita así con el pelu patrón yo quiero que vos te llegan juntos yo quiero que vos lo vayas no yo nada mas veo mucho yo lo tengo en la tonta yo lo tengo en la tonta dios mio mira como hace la tonta me gusta mi que no se hace la tonta dios mio mira mi hermano lo habias visto al verno en toda la presentacion mi hija si salio arriba y amaneció arriba y yo y el ya me voy perdoname arte por ganar la mejor presentacion por ganar la mejor presentacion lo amo y bueno entonces fue todo por el video de hoy compartan, suscribanse, denle like y comenten y no olviden darle mucho amor a 17 17 17 17 ans